¿Qué es el lugar que le corresponde en el inicio de los estudios superiores en nuestro territorio nacional? Queremos reivindicar para Santiago del Estero el lugar que le corresponde en el inicio de los estudios superiores en nuestro territorio nacional. Con tal fin, organizamos un grupo de investigadores con el ingeniero Héctor Paz, el doctor Antonio Castiglione y el ingeniero José María San Marco para entre los cuatro tratar de averiguar cuáles son los orígenes de la educación superior en la Argentina. Y encontramos en todo esto que Santiago del Estero tuvo un papel fundamental, que no solo fue madre de ciudades, sino que también fue madre de la cultura y madre de la educación superior. Los jesuitas que venían bajando desde el norte de Sudamérica, mientras venían a Santiago del Estero, eran parados en distintos lugares para la gente de allí que les diera cultura, que les diera educación. Y cuando llegan a Santiago del Estero, se encuentran que el obispo también tenía la misma idea. Entonces, se resuelve continuar con lo que había propuesto el concilio de Trento en el siglo XVI y crear un seminario que brindara educación a los que podrían ser los sacerdotes de la diócesis. Con tal fin, entonces, se crea el Seminario Santa Catalina, que empieza en Santiago del Estero a impartir educación superior y fue el primero en todo el territorio de la actual República Argentina que se impartía esta educación. Ya en 1590 empieza a haber esbozos de educación y en 1600 empieza a actuar más fuerte el Seminario Santa Catalina. Y en aquel entonces ya había fallecido el obispo Victoria, cuyo nombre tenemos nuestro paraninfo, y el obispo de aquel entonces, Fernando de Trejo y Sanabria, decide darle el manejo a los jesuitas. Los jesuitas no entran a trabajar en Santiago del Estero a este proyecto de educación superior. Y ese proyecto de educación superior, ellos empiezan, cuando se funda la ciudad de Córdoba y empieza a crecer, deciden llevar la idea a la ciudad de Córdoba y crean otro seminario, coexistiendo con el de Santiago. En 1613 se resuelve en Córdoba, desde Córdoba, que les resultaba mucho más cómodo y que tenían instalaciones más cómodas también, tratar de luchar para crear una universidad. Esa universidad ya resvestía otro título, ya no era simplemente un seminario, sino que ellos tenían la aspiración de dar título de grado de bachillera en letras y humanidades y demás. Y en 1614 Córdoba crea esa universidad, pero se crea en los papeles. Los jesuitas, hasta que no tenían la firma de lo que era el Papa Negro, o sea, el Papa de los jesuitas, Papa Negro se les decía por el color del hábito, entonces no querían hacerlo funcionar todavía. Por lo tanto, entonces, empiezan a actuar dando educación de título universitario en amplios lugares que Córdoba les otorgaba, en pleno centro de la ciudad. Bueno, y así empiezan a otorgar educación en Córdoba. Era toda una educación con unos ribetes que seguían lo que la Universidad de Salamanca, más o menos, había planificado para su propia universidad. ¿Y por qué hablo de la Universidad de Córdoba? Simplemente por un hecho muy curioso, el Concilio de Trento establecía que se podían crear universidades por un plazo de 10 años, siempre que estuvieran a una cierta distancia de universidades. Y como nosotros no teníamos aquí en la región otras universidades, le permiten a Córdoba dar educación. Por un lapso de 10 años, pero establecían que la titulación era otorgada en mano propia por el obispo de la diócesis a donde se daba. Entonces, si bien Córdoba daba los títulos universitarios, tenían que venir a donde estuviera el obispo, que en ese momento era la diócesis de Santiago, con sus dos o tres lugares a donde el obispo a veces estaba. Y entonces tenían que jurar delante de él. Con tal motivo, y lo que dispara toda esta idea de investigación, es que buscando y hurgando archivos históricos, se encuentra que el obispo estaba en Santiago del Estero y son varios los documentos que atestiguan que ha habido egresados que venían de Córdoba a Santiago del Estero a tomar el juramento. Ya sea en la ciudad de Santiago del Estero, en la ciudad de Esteco que existía en aquellos años, o en Talavera. Córdoba tiene su propio seminario que después lo cierra, a pesar de que Córdoba hace su universidad privada, jesuítica, sigue dependiendo de Santiago del Estero hasta la década de 1690, en la cual ya se lo despoja a Santiago del Estero, perdón el término, pero es realmente, nosotros perdimos ahí, nos sacaron, nos sacaron nuestra sede de obispado y nuestra sede educativa para llevársela a Córdoba. Y esto es una cosa que, de alguna manera, como santiagueños no podemos permitir. Toda la documentación y todos los archivos que había y toda la biblioteca que se había armado en Santiago del Estero se la llevaron a Córdoba, cuando se trasladó el obispado y cuando se trasladó todo. Ahí perdimos gran parte de lo nuestro que, en algún momento, creo que deberíamos optar por recuperarlo. Lo mismo que todo aquello que estaba destinado al culto del seminario y que también se lo llevaron a Córdoba. Hay que reivindicar a Santiago del Estero, una reivindicación que debe ser histórica, moral y económica.